en esto los langes cortitos vamos a hacerlo con nuestro propio peso corporal ven acá mirando para allá iris ya exacto la separación del pie miren no quiero que sea muy largo pon más acá el pie ahí nada más ahora voy a flexionar cadera flexionar rodilla sin tener que levantar el talón ve exacto eso es bajo todo eso es no separó mucho los pies para enfocarme más en los músculos del cuádriceps esta es la pierna que trabaja la pierna que está adelante cuando bajo la rodilla tiene que direccionar hacia la punta del pie hasta acá hasta acá puede llegar nada más sin tener que levantar el talón 12 repeticiones está perfecto eso es 12 repeticiones está súper bien hecho vamos a trabajar de forma unilateral 12 y 12 nada más cambio de lado cortito exacto cortita y nada más bajo bajo eso es quiero que no levanten el talón no levanten el talón ya ahora la espalda trata de manejar lo más recto que puedes exacto bien hecho bien ya les hablé para no perder el equilibrio no perder la estabilidad el pie no puede estar alineado aquí así tiene que estar separado la línea hacia este hombro bien si no pierdo equilibrio pierdo estabilidad ahora si pueden agregar un poquito de peso acá no hay ningún problema